Es una historia que cuenta muchas cosas en muy poco espacio, pero es una historia de parte de mi vida, que fue muy bonita. Y me atrevo a contarla, porque, ¿por qué no?, la historia se escribe así, contándola. Y eso es lo que voy a hacer, con mucha paciencia. Miro por el retrovisión interior, y veo tu imagen gozosa y segura. Siento tu mano que acaricia mi hombro, y me estremezco de felicidad y paz. Veo esos niños que van con nosotros, los dos son tuyos, yo les acepté. Van con ilusión para conocer mi patria, y yo les cuento cómo a ellos llegué. Es un largo viaje, pero lo hacemos felices, aún no hay autorrutas, y el camino es muy duro. La primera noche fue en Barcelona, ellos saltaban de alegría al ver un hotel. La segunda noche, dormimos en el coche, nos comían los mosquitos bajo el calor. Y ya el tercer día, ellos me preguntaban, pero papi, Granada, ¿dónde se fue a poner? Y fue magnífico, el recibimiento de mi familia. Y qué hermoso, que conociera mi ciudad. Y desde aquel momento, se sintieron, de granada. Un viaje hermoso, bella instancia, y regresar. La, 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 la. Pero papi, Granada, ¿dónde se fue a poner? Y un año después, el destino quiso otra cosa. Bajamos definitivamente a vivir a España. Dos años en Granada, 28 en la Costa del Sol. Ahora en Suiza, ellos dejaron de existir. Y yo solo quedé. Ellos dejaron de existir. Y yo solo aquí quedé. La, 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 la. Gracias por ver el video.